Para que vean ahí de YouTube. Bueno, en el punto del ejercicio 1 dice, encuentre todos los puntos críticos o estacionarios de las siguientes funciones y luego clasifíquelos, tenemos que resolver el apartado C. Nosotros tenemos una función f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado más x más y más x y. Bueno, el dominio de esta función es todo R2. ¿Por qué les digo? Porque el punto crítico tiene que ser un punto que pertenezca al dominio de la función. Bueno, ahora lo que yo les pregunto es que, para determinar los puntos críticos, ¿qué dice la definición? ¿Qué tenemos que hacer? Derivar. Derivar, y como es una función de dos variables, vamos a calcular sus derivadas parciales. Entonces vamos a calcular la derivada de f respecto de x. ¿Cuánto es? 2x más 1 más y. 2x más 1 más y, perfecto. ¿Cuánto es la derivada parcial de f respecto de y? 2y más 1 más x. 2y más 1 más x, que es como dice Palomo, perfecto. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos las derivadas parciales, un punto crítico es donde se anulan las derivadas parciales o alguna de ellas no existe. Entonces, lo igualamos a cero. Igualamos a cero. Y tenemos que resolver. Yo lo que hice de la primera ecuación, despejo y. Y va a ser igual a menos 2x menos 1. ¿Estamos? Y eso sustituyo en la segunda ecuación, por lo que nos va a quedar 2 por menos 2x menos 1, más 1 más x igual a cero. ¿Estamos? Bueno, aplicamos propiedad distributiva, menos 4x menos 4 más 1 más x igual a cero. Nos ha quedado una ecuación lineal fácil para resolver. Si ustedes despejan de acá, nos queda que x es igual a menos un tercio. Entonces, una vez que hemos obtenido el valor de x, ¿cómo hacen para obtener el valor de y? Profe, ¿no sería menos 2? ¿Por qué menos 2? 2 por menos 1 es menos 2. En menos 4x menos 2. Ah, sí. Acá es menos 2, pero sí, sí, sí. Perdón. Corrijo. Es menos 2, pero el valor este está bien. Sí. Corrijo. Gracias. Controlen que les da menos un tercio. ¿Es así o no? Sí, gracias. Gracias por la corrección. Es menos 2. Me he equivocado ahí en la distributiva. Está bien. ¿Da ese valor? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para obtener el valor de y? Con este valor de x, lo pueden sustituir ahí donde habíamos despejado y. Y entonces, de esa manera, encontramos el valor de y. Bueno, entonces y va a ser igual a menos 2 por menos un tercio menos 1. Entonces, acá les queda 2 tercios menos 1. Entonces, esto nos da como resultado y igual a menos un tercio. ¿Vamos? Entonces, ahí hemos obtenido los valores, o sea, el valor de x y el valor de y. O sea, que lo que acabamos de obtener, por lo tanto, le podemos llamar p sub cero, de coordenadas menos 1 tercio menos 1 tercio, punto crítico de la función. Bueno, ya tenemos el punto crítico. Pero, nos decían que teníamos que clasificarlo. O sea, que nosotros tenemos que ver si es un máximo relativo, si es un mínimo relativo, o puede ser un punto de encilladura. Entonces, para eso vamos a usar el teorema, la condición suficiente, y necesitamos trabajar con el gesiano. El gesiano es un determinante de orden 2. El gesiano, en este caso, le vamos a llamar h cero, es igual a f de x, x, f de y, x, f de x, y, f de y, y. Las cruzadas, y esto, por supuesto, van particularizadas en el punto p sub cero, ¿no? Y de acuerdo al signo, vamos a ver si tiene un máximo, sin un mínimo, o puede ser que el teorema también no nos diga nada, ¿no? Depende del signo que nos dé el gesiano. Entonces, nosotros necesitamos calcular las derivadas parciales de segundo orden. Ya tenemos f de x, acá. ¿Ven? ¿Cuánto va a ser entonces la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces? ¿Cuánto es? Dos. Dos. Bien. ¿Cuánto vale la derivada parcial de f, de segundo orden, de f, respecto de x, y luego de y? Uno. Uno. ¿Hace falta calcular la segunda derivada parcial de f respecto de y, y luego de x? También va a dar uno. No, porque ya la tenemos. Sí, las cruzadas siempre son iguales. Perfecto. Bien. Entonces, calculamos una de ellas nada más. Y ahora, acá teníamos la derivada de f respecto de y, calculemos la de segundo orden. ¿Cuánto nos da? Uno. ¿Cuánto nos da, chicos? Acá. Dos. Dos. Bien. Entonces, fíjense, ha quedado independiente del punto. Entonces, el getiano, el h cero, va a ser igual a dos, uno, uno, dos. Resolvemos, dos por dos, cuatro, cuatro, menos uno, es tres, es una cantidad positiva. ¿Qué concluimos? ¿Qué nos decía el teorema? ¿Cómo? El getiano es positivo y las derivadas de segundo orden, puede ser respecto de x o respecto de y, es una cantidad positiva. Acá esto, para que ustedes se acuerden, yo les voy a escribir. esto es lo mismo que pongan la f de y, y las dos les va a dar el mismo signo, ¿no? Fíjense, las dos son positivas, ¿ver? O las dos van a ser positivas, o las dos van a ser negativas. No le van a dar signos diferentes, esas derivadas. Bueno, entonces, el getiano es positivo, y la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces, es positiva. Entonces, la función f tiene en ese punto p sub cero de coordenadas menos un tercio, menos un tercio, ¿qué cosa? ¿Qué tiene? ¿Un qué? Un mínimo relativo. Un, empieza con m. ¿Un mínimo o un máximo? Un máximo. Es positiva, la segunda derivada, ¿qué es? Un mínimo relativo. Eso, un mínimo relativo. Es como el criterio de la segunda derivada, chicos. Un mínimo relativo, para que sea máximo, esa segunda derivada, me tendría que haber dado negativa. ¿Estamos? Bien. Listo. Eso es todo para este ejercicio. ¿Alguna duda? Profe, cuando tenemos una función de tres variables, la dejamos en función de dos para poder hacer el gestión, Sí, y eso es para máximos, mínimos vinculados, que es lo que vamos a ver en el ejercicio cuatro. Sí, eso vamos a ver, Milena. Ah, bien. Pero siempre vamos a volver a una de dos variables, ya vas a ver, y vamos a hacer el gestión. Profesora, y en el caso de que tengas más de un punto crítico. Y en el caso de que vos tengas más de un punto crítico, vas a calcular para cada punto crítico, vas a calcular, seguramente la función no, las derivadas no quedan independientes del punto, entonces en cada punto crítico, vos particularizás esas derivadas de segundo orden, y calculás el gestión. Sí, porque podés tener diferentes puntos críticos, y bueno, y que en uno sea un máximo, y que en el otro sea un mínimo. Por ejemplo, en el ejercicio cuatro, nos va a pasar eso. Ya lo vamos a hacer. Sí, 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 puede ocurrir. Bueno, dígame si puedo avanzar. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, vamos a ver, siempre y cuando el one no, acá está, se muere. Dice, encuentre el máximo y mínimo absoluto de la función. Bueno, acá vamos a trabajar en una región que es cerrada y acotada. Cuando trabajamos en regiones cerradas y acotadas, la función siempre, alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Siempre. Bueno, en el apartado A es el que nos corresponde resolver. Ya lo copio, y ya les voy a escribir cómo les escribo esa región. Tenemos, la función f de x y es igual a 2x menos x cuadrado más 3y menos y cuadrado. La región, yo la puedo escribir así. Voy a decir, bueno, que es el conjunto E de los pares ordenados x y perteneciendo, coeficiente a R2, tales que 0 menor o igual que x, porque dice que está comprendido entre las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Y las rectas 0 menor e y igual a 0 e y igual a 3. Entonces, si nosotros dibujamos esa región cerrada y acotada, esto es x, esto es y, tenemos acá 1, 2, supongamos, 1, 2, 3. Bueno, entonces ahí arman, dibujan ustedes la región. ¿Estamos? Esto no lo quiero, bueno, acá lo voy a decir así, esta es la región E, el conjunto cerrado y acotado. ¿Alguna duda? Eso lo que acabo de dibujar es E. Bueno, entonces ahora vamos a determinar los puntos críticos. Los puntos críticos pueden estar en el interior de ese conjunto E o pueden estar sobre la frontera. Siempre que ustedes tengan una región que tiene vértices, que tiene puntas, los vértices también van a ser puntos críticos. O sea que acá, ya al tener este rectángulo, yo ya tengo seguro cuatro puntos críticos. El 0, 0, el 2, 0, el 2, 3 y el 0, 3. Ya lo vamos a poner. Bueno, busquemos los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, bueno, derivo F respecto de X. F respecto de X es 2 menos 2X. Si derivamos F respecto de Y, esto es 3 menos 2Y. Igualamos a esas derivadas parciales, la igualamos a 0. Entonces de acá nos sale que X, de la primera ecuación, X es igual a 1. Y de la segunda ecuación nos sale que Y es igual a 3 medios. Entonces vamos a tener el punto P sub 0, bueno, P sub 0 de coordenadas 1, 3 medios, si quieren lo marcamos, miren, 1, 3 medios, es acá, 3 medios, punto crítico, que pertenece al interior de, ¿sí? Los puntos críticos pueden estar en el interior o en la frontera. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bueno, ahora nos vamos a mover sobre la frontera. ¿Qué pasa si yo me muevo sobre la recta X igual a 0? O sea, sobre la recta esta. ¿Sí? Sobre el eje Y. Entonces, si el X vale 0, reemplazan en la función, les va a quedar F de 0 Y. Esto al reemplazar, les va a quedar 3Y menos Y cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2 por 0 es 0, menos 0 al cuadrado es 0. Entonces les queda una función que solo depende de una variable, que en este caso es Y. ¿Cómo hacían para buscar puntos críticos de una función de una variable? Lo mismo, derivamos, ¿no? Claro, entonces voy a obtener H'. ¿Qué es lo que me estaban por decir o no? Supongo yo. A ver, ¿eso es lo que me estaban por decir? Sí, que la derivo y la igual a 0. Claro, la derivo y la igual a 0. Si ustedes derivan, esto les da 3, menos 2Y, igual a 0. Despejan de acá el Y, y eso les da 3 medios. Pero el X, ¿cuánto valía? 0. Entonces tienen el punto P1 de coordenadas 0, 3 medios, punto crítico. Y este punto crítico pertenece a la frontera. Porque estoy trabajando en la frontera de, lo marquemos, miren. 1, X vale 0, el Y vale 3 medios. Acá. Ahí lo tienen el punto. Bueno, nos movemos ahora sobre la otra recta. Si X vale 2, reemplazan en la función, entonces les va a quedar F de 2Y. Quiero que la función la tengan a mano ustedes. ¿Por qué? Porque yo después me voy a mover la pantalla y desaparece la función. Y yo tengo que moverme sobre la recta X igual a 0, sobre la recta X igual a 2, sobre la recta Y igual a 0, y la recta Y igual a 3. Entonces la función, por favor, cópienla para que la tengan a mano. Entonces, cuando reemplazan en la función, esto nos da 2 por 2, 4, menos 2 al cuadrado es 4, más 3, 2 al cuadrado es 4, 3 por Y, menos Y cuadrado. Entonces estos 4 se cancelan. Y en definitiva les queda 3Y menos Y cuadrado, que es la misma función que teníamos arriba, ¿o no? Es la misma. Entonces, esto es si vuelven a derivar, el H' de Y, para encontrar el punto crítico, H', esto les da 3 menos 2Y, igual a 0. Entonces, Y es igual a 3 medios. Entonces tienen, por lo tanto, el punto P2 de coordenadas 2, 3 medios. Punto crítico. ¿Dónde pertenece? A la frontera de E. Si lo marcamos. Aquí está. Bueno, vamos a movernos sobre las otras rectas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Y es igual a 0? Si Y es igual a 0, reemplazan en la función, entonces esto les va a quedar X0. Por lo que la función va a quedar 2X menos X cuadrado. Porque en Y se nos anula. Toda la expresión en Y se anula. Ustedes la tienen a mano a la función, ¿no? Entonces, esto nos queda una función que solo depende de X. Derivamos, para obtener puntos críticos, que prima va a ser 2 menos 2X. Si esto es igual a 0, entonces despejamos X es igual a 1. Entonces, de esa manera obtienen otro punto crítico, el P3, que tiene coordenadas 1 para X, 0 para Y. Bueno, entonces acá tenemos el punto 1, 0. Vamos a movernos sobre la recta Y igual a 3. Si Y es igual a 3, reemplazan en la función X3. Y entonces les queda 2X menos X cuadrado. ¿Qué más nos quedaría? Si X vale Y vale 3, más 9. Fíjense, ¿no? Chequen que estoy haciendo bien. Menos 9. Estos se cancelan. Entonces, en definitiva, me ha quedado 2X menos X cuadrado, una función que solo depende de X. ¿Qué prima? Es lo mismo que teníamos arriba. ¿Qué prima? G prima es lo mismo que teníamos arriba. Entonces, van a poner G prima de X igual a 2 menos 2X. Esto igual a 0. Entonces, X es igual a 1. Tienen el punto P4 de coordenadas 1, 13. Punto crítico. Que también está sobre la frontera. Entonces, ahí voy a agregar 1, 3, perdón. 1, Entonces, acá tenemos el punto crítico, 1, 3. Hasta el momento, ahí tenemos 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agregamos los vértices. El 0, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 3. ¿Cuántos puntos críticos tenemos entonces, en total? En las regiones, 9 puntos críticos. Perfecto. Entonces, acá, voy a agregar, yo le voy a llamar P5, P6, y así, al 0, 0, de acuerdo a lo que escribí ahí, P5 es el 0, 0, P6 es el 2, 0, P7 es el 2, 3, y P8, teníamos 0, 3. Puntos críticos. Estos están sobre la frontera, ¿no? Puntos críticos, de la función. Bueno, entonces, ahora, con todos esos puntos críticos, vamos a hacer una tablita. Entonces, ustedes van a poner acá. van a poner los puntos críticos, y los valores de la función, en ese punto crítico, en cada uno de ellos. La función era, 2X, menos X cuadrado, a ver, ya les digo bien, 2X, menos X cuadrado, más 3Y, menos Y cuadrado. Hay que reemplazar, en la función, cada uno de esos puntos críticos. El valor más grande que me dé, entonces la función, en ese punto, va a tener un máximo, absoluto, y en el valor más chico, la función va a tener, o sea, el valor más chico que me dé, la función va a tener un mínimo. Entonces, acá nosotros teníamos, el 1, 3 medios, entonces acá reemplazan, F de 1, 3 medios. De acuerdo a mis cálculos, esto me da 13 cuartos. Después teníamos el punto P sub 1, era el 0, 3 medios, esto me da, en 0, 3 medios, me ha dado, 9 cuartos. Chequen, por supuesto, los valores, ¿no? Yo ya les estoy dando los resultados, en el 1, 0, me ha dado 1, en el 2, 3 medios, acá como no me acuerdo, el 2, 3 medios, si los estoy poniendo en ese orden, bien, esto me ha dado 9 cuartos, y luego, en F1, en 1, 3, en 1, 3, el F de 1, 3, me ha dado 1, y después en 0, 0, en 2, 0, en 2, 3, y en 0, 3, todos esos valores, me han dado 0. F de 0, 0, es 0, F de 2, 0, me da 0, F de 3, 0, no, de 2, 3, también me da 0, y F de 0, 3, me ha dado 0. Control, simplemente reemplazando la función, ¿qué concluimos entonces? ¿Cuál es el valor más grande? ¿Cuál es el valor más grande? ¿13 cuartos o 9 cuartos? ¿Cuánto? 13 cuartos. 13 cuartos, porque 13 cuartos es 3,25, es el mayor de todos, entonces, por lo tanto, decimos que F alcanza un máximo absoluto máximo absoluto en el punto P sub 0 de coordenada 1, 3 medios, y su valor es F de 1, 3 medios, igual a 13 cuartos. F alcanza mínimo mínimo absoluto en los vértices, que son puntos críticos que están sobre la frontera, pero todos esos me dan 0, ¿no es así? En el 0, 0, en el 2, 0, en el 2, 3, en el 0, 3. En los vértices y su valor es 0. ¿Alguna duda? Yo aseguro de que tiene máximo y mínimo absoluto, no necesariamente es único, ¿no? Usted acá tiene un ejemplo en donde no es único el mínimo. Bien, ¿alguna duda, chicos? Teníamos que hacer el 3 apartado A, pero es muy parecido y como por cuestiones de tiempo, porque yo ya hice el práctico este en las comisiones ayer, en las comisiones en la 2Q1 y en la 2M1, y prefiero pasar al 4D. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo es trabajar en una región cerrada y acotada. Tienen una función donde la región va a ser una parábola que se abre hacia arriba y la recta igual a 1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Buscan los puntos críticos y luego se mueven sobre la frontera. ¿Sí? Entonces, prefiero hacer el ejercicio 4 apartado D. ¿Puedo mover la pantalla antes que avance? Pregunto. ¿Copiaron la tablita? Sí, profe. Bien. ¿Los demás? Sí, profe. Perfecto. Muevo la pantalla. Vamos al ejercicio 4. Y, bueno, el ejercicio 4 dice halle los puntos críticos de la función sujeta a la restricción indicada. Determine los máximos o mínimos correspondientes. Bueno, en este ejercicio, o sea, ya aparecen, o sea, nosotros lo que veníamos calculando son máximos y mínimos libres. Acá, los máximos o mínimos están bajo sujetos a una condición de vínculo, sujetos a una restricción. Los puntos tienen que pertenecer a la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a u. ¿Estamos? Hay una condición de vínculo, una relación entre las variables. Entonces, nosotros tenemos la función u de x y z igual a x menos 2y más 2z. Una función de tres variables independientes. La condición de vínculo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0. A la condición de vínculo nosotros normalmente la llamamos phi. Esta es una phi de x y z. ¿Sí? Así les dijimos en la teoría. Entonces, esta es la función y esta es la restricción o condición de vínculo. ¿Estamos? Es lo mismo. Bueno, entonces, para determinar los puntos críticos vamos a usar lo que se llama multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange me permiten determinar los puntos críticos, pero no me dicen si es un máximo mínimo. Simplemente puedo determinar el punto crítico. nada más. ¿Estamos? El o los puntos críticos. Bueno, armamos el sistemita. Como tenemos una función con una condición de vínculo, el sistema queda así. La derivada de u respecto de x más lambda por phi de x. La derivada de u respecto de y más lambda por phi de y. La derivada de u respecto de z más lambda por phi de z. Y la condición de vínculo. phi de x y z igual a c. Ese es el sistemita. Bueno, entonces ahora pasamos a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x, chicos? Uno. Uno. ¿Cuánto vale la derivada de phi respecto de x? Dos x. Dos x. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de y? Menos dos. Menos dos. Más lambda por, ¿Cuánto vale la derivada de phi respecto de y? Dos y. Dos y. Perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de z? Dos. Dos z. Dos. Dos. Más. ¿Cuánto vale la derivada? La otra vale dos z. Perfecto. Y la condición de vínculo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos uno igual a c. Entonces acá tenemos el sistemita. En general son sistemas no lineales. Entonces por ahí no son tan sencillos de resolverlo, ¿no? Esto es práctica, chicos, no hay otra. Bueno, ¿Cómo lo resolví? Yo despejé el anda de la primera ecuación y esto me da menos uno sobre dos x. De la segunda ecuación también despejo la anda y eso me da uno sobre i. Y de la tercera también despejo la anda y me da menos uno sobre z. Entonces a esto le llamamos ecuación uno, a esto le llamamos ecuación dos, a esta tres y a la última cuatro. ¿Estamos? Bueno, entonces los landas, que en realidad la anda es el multiplicador de Lagrange, es un número, los igualamos. La ecuación uno es igual a la ecuación dos porque tenemos despejados los landas. Los landas son iguales. Entonces, menos uno sobre dos x es igual a uno sobre i, por lo que determinamos que menos i es igual a dos x o lo que es lo mismo, i es igual a menos dos x. O sea que hemos encontrado una relación entre x e i. Bien, veamos, ¿qué pasa si yo, si nosotros comparamos la ecuación uno uno con la ecuación tres? Si nosotros comparamos la uno con la tres o la puede ser la dos con la tres, como quieran, acá tenemos menos uno sobre dos x igual a menos uno sobre z. Se cancelan los signos y entonces nos queda que z es igual a dos x. Ahí tenemos la otra relación. Entonces, con estas relaciones que tenemos, o sea, como x y z y z que están en términos de x, reemplazamos en la ecuación cuatro y nos queda x cuadrado más i al cuadrado que en este caso es menos dos x más z pero z es dos x menos uno igual a cero. nos ha quedado una ecuación en términos de x. Acá si ustedes resuelven tienen cuatro x cuadrado, cuatro x cuadrado más una x cuadrado, nueve x cuadrado. Nueve x cuadrado igual a uno, x cuadrado es igual a un noveno por lo que x es igual a más menos un tercio. Bien, entonces, ya tengo el valor de x, entonces ya tengo el valor de y y de z, por lo tanto tengo los puntos críticos. Miren, y entonces acá hay que tener un poquito de cuidado, de decir, si x es igual a un tercio positivo, entonces vamos a tener el punto p sub uno de coordenada, un tercio. La y ¿cuánto nos va a dar? Reemplazan acá, reemplazan el valor de x, entonces y ¿cuánto nos va a dar? Para hoy, chicos, menos dos tercios. Menos dos tercios, perfecto, y z, ¿cuánto nos va a dar? Dos tercios. Dos tercios, perfecto, bien. ¿Qué pasa si x es menos un tercio? ¿Cuánto vale el p sub dos? menos un tercio, el i, dos tercios, y el z, menos dos tercios. Bien, entonces lo que acá acabamos de encontrar son los puntos críticos de la función. Entonces, eso me permite Lagrange determinar los puntos críticos. Ahora, nosotros tenemos que ver si esos puntos críticos, si en esos puntos críticos hay un máximo o un mínimo relativo, que es lo que me decía Miller, ¿está vos? Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Nosotros tenemos una función, yo la voy a copiar, esta es como una segunda parte, digamos, del ejercicio, lo que nos falta determinar es si es máximo o mínimo. Nosotros tenemos la función u igual a x menos dos y más dos z. Y tenemos la condición de vínculo que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos uno igual a cero, ¿sí? Esta es la condición de vínculo o restricción. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? De que las variables están relacionadas entre sí. Eso quiere decir la condición de vínculo. Como es una condición de vínculo, nosotros podemos, es una de las variables que está relacionada con las otras dos. ¿Estamos? Entonces, nosotros podemos suponer que z está en términos de x. Podríamos suponer que x está en términos de yz o que y está en términos de xz. Generalmente, suponemos que z está en términos de xy. Tenemos una condición de vínculo, una variable está en relación con las otras dos. ¿Vamos? Bueno, entonces, la función u, la función u, que depende de x, de y y de z, pero z depende de xy. o sea que nosotros tenemos en definitiva una función que depende solamente de x y y. O sea que x y y son las variables independientes. Si ustedes hacen el diagrama de las variables, u depende de x, depende de y y depende de z, pero z depende de x y de y, x depende de x y depende de y. Ahí tienen el diagrama, el árbol de las variables. Bueno, para, para poder calcular si esos puntos críticos son máximos o mínimos, en definitiva nosotros tenemos una función de dos variables. Entonces, necesitamos calcular el gesiano, o sea que necesitamos calcular f de xx, f de yx, f de xy y f de yy. ¿Para qué? Para que calculemos el gesiano, el signo del gesiano. Y ahí, por supuesto, yo le pongo h1 o h2 particularizando de acuerdo al punto en el que estoy trabajando. ¿Estamos? Bueno, entonces nosotros necesitamos el gesiano. Bueno, ¿cómo? Ahora voy en esa parte. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? Digan el diagrama de las variables, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, lo escucho. Regla de la cadena. Ya están aprobados en el primer parcial. La derivada de u respecto de x. Perfecto. ¿Por? Por la derivada de x respecto de x. Perfecto. Esta es mi variable independiente. Esta. Bien. ¿Qué más, Palomo? Más la derivada de u respecto de z. Bien. Por la derivada de z respecto de x. Perfecto. Por la derivada de z respecto de x. Bueno, me paro en u. Me paro en u y derivo. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x? Uno. Uno. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de x? Uno también. Más. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de z? Dos. ¿Y cuánto vale la derivada de z respecto de x? ¿De dónde la van a sacar? De la condición del vínculo. Bien. Muy bien. Porque nosotros hemos supuesto que el z está en términos de x y y. O sea que la tenemos que derivar en forma implícita. Bien. Entonces, de la condición de vínculo que esta era nuestra phi, chicos, vamos a derivar. Entonces, va a ser menos phi de x sobre phi de z. Perfecto. Entonces, esto es menos 2x sobre 2z. Bien. Eso es lo que quería escuchar. Entonces, esto me da menos x sobre z. Reemplazo ahí menos x sobre z. Entonces, esta derivada, la f de x nos ha dado uno menos dos por x sobre z. Bien. Bueno, resulta de que esta derivada, ahora yo la tengo que volver a derivar. Respecto de quién? Bien. de x. Bueno, ¿cuánto me da? No pierdan de vista que la z está en términos de x e y. Entonces, esto es la constante menos 2. Y acá, cuando ustedes derivan, x sobre z es un cociente, porque la z depende de x. Entonces, tenemos z cuadrado en el denominador. en el numerador la derivada de x es uno por el z sin derivar menos el x sin derivar por la derivada de z respecto de x. ¿Y cuánto vale la derivada de z respecto de x? la tengo calculada acá. ¿Me entienden? Reemplazamos. Entonces, el f de x y x me queda menos 2 por, cuando ustedes reemplacen esto queda z menos x por menos x sobre z. ¿Van entendiendo lo de las otras comisiones? Entonces, trabajando algebraicamente, esto me queda z cuadrado más x cuadrado sobre z al cubo. Trabajando algebraicamente. ¿Me van entendiendo, chicos? Dígan. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Bueno, pero ahí me están contestando los míos. Cusi, ¿va entendiendo? Si no, después le van a decir a la Eliana, no entendí nada, profesora. Bueno, bueno, muy bien. Perfecto. Ahora, tenemos que calcular, recién tenemos calculada una, chicos, me quiero morir, son cuatro. Bueno, vamos con la cruzada, son tres en realidad. Bueno, vamos con la cruzada. Ya teníamos la f respecto de x, esta. A esta, la vamos a derivar ahora, pero respecto de y. Entonces, para que obtengamos la segunda derivada de f, digamos, respecto de x primero, y ahora de y. Entonces, quiero la f de x y. Entonces, acá tenemos, el menos dos es una constante. Cuando derivamos esa expresión, la x se comporta como una constante, pero la z depende de y, porque está en términos de x y y. Nosotros hicimos esa suposición. Entonces, esa derivada me queda así, menos x por z y sobre z al cuadrado. eso es lo que me queda la derivada. ¿Todo el mundo está de acuerdo que me queda esa derivada? ¿O hay alguna duda? ¿Podría volver a explicar, profe, por favor? ¿Esta parte de la derivada? Sí. Bueno, yo tengo que derivar esta. La tengo que volver a derivar respecto de, pero ahora de y. Entonces, esta es una constante, vale cero. Entonces, dejo el menos 2 y tengo acá esto, x sobre z. El x está sobre z, pero el z depende de x e y, porque nosotros hemos supuesto eso. Entonces, es lo mismo que vos tengas, hace de cuenta, 2 sobre z. Si vos derivas eso, esto te queda menos 2 sobre z al cuadrado, pero vos tenés que indicar que respecto de quién estás derivando. por eso es que va el z de y. ¿Estamos? Y por eso es que me queda menos x por z de y sobre z al cuadrado, porque el x se comporta y como si fuese una constante. ¿Estamos? Ahora sí, gracias. Bueno, entonces, ahora yo necesito reemplazar z de y. ¿Y cómo calculamos z de y? z de y también vamos acá de la condición de vínculo de forma implícita, menos la derivada de phi respecto de y sobre la derivada de phi respecto de z. En el denominador, 2z. En el numerador, menos 2i. Simplifico, me queda menos i sobre z. Entonces acá, si nosotros reemplazamos, acá en definitiva, yo acomodando ya la expresión, les queda menos 2 por x y sobre z al cubo. Estas las voy remarcando. ¿Por qué? Porque son los valores donde yo voy a tener que reemplazar el punto, el punto crítico. Esta yo la necesito, así que la vayan guardándolas, digamos. Esta también la necesito. Y ahora me está faltando calcular el f de ii. Las cruzadas son iguales, o sea que eso no hay problema, me falta la f de ii. Bueno, calculemos la f de ii. F de i. La derivada de f respecto de i tiene que seguir el diagrama de las variables. Ahí voy a tratar, bueno, teníamos el u que depende de i por la derivada de i respecto de i, más u respecto de z por z respecto de i, siguiendo la regla de la cadena. La derivada de u respecto de i, yo ya la tengo calculada y eso es menos dos. La derivada de i respecto de i es uno. La derivada de u respecto de z es dos. Y la derivada de z respecto de i, acá la hemos calculado, ya la hemos calculado, es menos i sobre z. Entonces, la f de i nos ha quedado menos dos, menos dos por i sobre z. Bueno, entonces, ahora vamos a volver a derivar a esta expresión respecto de i. f de i, i. Entonces, nos queda la derivada del menos dos es cero, el menos dos es constante por, y acá tienen un cociente, ¿por qué? Porque la z también depende de i. Entonces, en el denominador, z al cuadrado, en el numerador, la derivada de i es uno por el z sin derivar, menos el i sin derivar por la derivada de z que es uno por z de i. Reemplazo acá quién es el valor de z de i. Y entonces, yo ya les digo cuánto nos queda esto, para que no nos demoremos. Esto nos va a quedar menos dos por z al cuadrado más i al cuadrado sobre z al cubo. Por cuestiones de tiempo, ¿no? Reemplazan, pero eso ya es un trabajito algebraico y les da eso. Bueno, entonces, ahora, como ya tenemos todas las derivadas que necesitamos para el jefiano, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? En cada punto, en el punto p sub 1 de coordenadas un tercio menos dos tercios, dos tercios, que era uno de los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Calcular f de xx en ese punto p sub 1. Tenemos que calcular f de xy en ese punto p sub 1. Y tenemos que calcular f de xy en ese punto p sub 1. Bueno, a ver, Cuellar, quiero que calcules f de xx en p sub 1. Milena, quiero que calcules f de xy en p sub 1. a ver, quiero que calcule f de xy en p sub 1. Obviamente que yo ya lo tengo calculado, así que yo le voy a decir si está bien o no. Dos segundos tienen, ¿no? y yo me tomo un mate. Bueno, me parece que ya pasó, ¿eh? Calculador, hermano. 3 medios puede ser f de xy Sí, me gusta, es 3 medios, gracias. Bueno, podés seguir participando, podés calcular f de xy y f de y, no sé dónde anda ver, dónde anda. Estoy calculando, profe. Ah, bueno, bueno, bueno. f de xx es menos 15 sobre 4. Bien, muy bien. Y f de y y es menos 4 tercios. Bien, ¿cómo he hecho tan rápido? Es así, es así, sí, es así, doy fe que es así. Bueno, entonces vamos al gessiano, le llamo h1 porque está particularizado en el punto p sub 1. ¿Estamos? Es simplemente el subíndice me dice en qué punto. Entonces, menos 15 cuartos, 3 medios, 3 medios, menos 4 tercios. Bueno, entonces este gessiano nos da menos 15 cuartos, calculadora en manos, por menos 4 tercios, menos 3 medios al cuadrado, porque tenemos 3 medios por 3 medios. ¿Cuánto es eso? ¿Da eso? Sí, profe, da 11 cuartos. Perfecto, entonces, ¿qué concluimos? Como el gessiano es una cantidad positiva y la segunda derivada es una cantidad negativa, fíjense, que las dos tienen el mismo signo, ¿ven? Esta y esta tienen el mismo signo. Pueden mirar cualquiera de esas dos. Bueno, como es negativa, entonces, la función u, que es la función original, ¿no? Tiene en p sub 1 ¿un qué? Un máximo relativo. Un máximo relativo. Bien, así es. Bueno, y ahora hay que hacer que lo que me habían preguntado hace rato, bueno, hay que hacer lo mismo, pero hay que hacer en el punto P sub 2. Por supuesto que yo ya les voy a decir, esto les da, era menos un tercio, dos tercios, menos dos tercios. Bueno, de acuerdo a mis cálculos, por supuesto, ustedes después chequen que efectivamente esté bien, ¿no? El f de xx en p sub 2 me da 15 cuartos, me da positivo. El f de xy en el punto p sub 2 me ha dado menos tres medios. Y el f de yy en el punto p sub 2 me da 6. El gsiano de ese ejercicio, esto lo voy a correr, no importa, el gsiano, el h2, digamos, me ha dado igual a 81 cuartos. Entonces, es una cantidad positiva. Como el h2 es positiva, la segunda derivada de f respecto de x es positiva, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué concluimos? La función u tiene un qué. Tiene en p sub 2 un qué. Un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Sí, simplemente ustedes tienen que hacer las cuentitas, nada más, esto, pero ya tienen hecho todas las derivadas, o sea, que es lo más importante. bien, esto es máximo y mínimo, este es el último práctico, digamos, de lo que corresponde a la parte del libro de cálculo diferencial. Todo lo que empezamos a ver ya de cálculo vectorial, funciones vectoriales, ya es lo que corresponde a la parte del cálculo integral. La clase que viene vamos a ver integrales dobles en la teoría. Entonces, en este práctico hay muchos ejercicios de aplicación, como es el ejercicio 8. Siempre es muy importante que identifiquemos cuál es la función y cuáles son las condiciones, las condiciones de vínculo. Ustedes cuando lean el problema tienen que pensar y preguntarse ¿qué es lo que quiero maximizar o minimizar? Lo que quiero maximizar o minimizar es la función y el resto, el resto es la o las condiciones de vínculo. Entonces, veamos el problema. Miren, dice, muestra que la caja rectangular de volumen dado tiene superficie mínima cuando la caja es un cubo. Bueno, entonces, yo me pregunto ¿qué es lo que quiero maximizar o minimizar? El volumen. No. La superficie. No, dice ahí que el volumen sea máximo. Yo no, en ningún momento dice que el volumen sea máximo. Dice otra cosa ahí. La superficie. Ahí dice que la superficie tiene que ser mínima. ¿No es así? Bueno, acá estoy haciendo un dibujito de la caja. ¿Qué no dice que la superficie tiene que ser mínima? Sí. Bueno, entonces, como la superficie tiene que ser mínima, la superficie de la caja, la superficie de la caja es lo que va a ser la función. Porque la superficie es mínima. Esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Cómo se calcula la superficie de una caja? Acá estamos suponiendo que es una caja con tapa. Porque puede ocurrir que en el problema les digan que es una caja sin tapa. Bueno, la superficie es dos veces X por Y, el fondo y la tapa. Más dos veces X por Z, el frente, digamos, y el fondo. Y más dos veces YZ, los laterales. Esa es la superficie. O sea que esa es la función. ¿Por qué? Porque nosotros es lo que queremos minimizar. ¿Está? ¿Y cuál es la condición de vínculo? ¿O las condiciones? ¿Cómo es el volumen? El volumen vale 50, vale 36, vale 70, vale 100. El volumen es dado, el volumen es conocido. Es decir que el volumen que puede ser un B sub cero, no sé, una cantidad por supuesto positiva, es igual a X por Y por Z. Donde ese B sub cero es un número, chicos. B sub cero es un número positivo. ¿Estamos? Entonces, esto, lo que tienen acá, yo lo puedo escribir así, X por Y por Z menos B sub cero igual a cero es la condición de vínculo, es la restricción. Entonces, bueno, ya está, tenemos la función, tenemos la restricción, uso multiplicadores de Lagrange para determinar el punto crítico. Y bueno, y acá para que sea, dice que el volumen sea un cubo, entonces me tendría que dar que el X y el Y y el Z tienen que ser iguales. Yo voy a hacer la primera parte, digamos, del ejercicio. No voy a ver que efectivamente la superficie mínima porque si no el ejercicio se hace muy largo y no vamos a terminar mal, práctico. Yo voy a hacer la primera parte, voy a demostrar que efectivamente es un cubo, o sea, voy a determinar el punto crítico. Bueno, entonces, usamos multiplicadores de Lagrange para determinar el punto crítico. Entonces, acá nos queda la derivada de S respecto de X más lambda por phi de X. La derivada de S respecto de Y más lambda por phi de Y. La derivada de S respecto de Z más lambda por phi de Z. Y acá tenemos el phi. Phi de X y Z igual a 0. Tenemos un sistemista de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, X y Z y lambda. Pero a mí lo que me interesa es que determinen X y Z, el punto crítico. Bueno, si derivamos S respecto de X nos da 2Y más 2Z más lambda por phi de X que va a ser YZ. Fíjense, los sistemas que nos van quedando no son sistemas lineales. Acá nos queda la derivada de S respecto de Y, 2X más 2Z más lambda por XZ. La derivada de S respecto de Z 2Y más 2X más lambda por XY. Y la derivada y la condición de vínculo X y Z menos B sub 0 igual a 0. Tenemos un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Bueno, este es parecido, yo como lo resolví, acá simplemente despejo lambda de la primera ecuación, de la segunda y de la tercera. Y después, hice como en el ejercicio anterior, los igual o los lambda. La ecuación 1 con la 2, la 1 con la 3 o la 2 con la 3. Y llego, o sea, miren, si ustedes despejan el lambda, les voy a hacer una. Si ustedes despejan lambda de la primera ecuación, les queda menos 2Y para que me crean, menos 2Z sobre YZ. De esta ecuación le llamamos 1. A la segunda, de la segunda ecuación también despejo lambda y obtengo lambda igual a menos 2X menos 2Z sobre XZ. Bueno, esta es la ecuación 2 y la 3 también van a despejar lambda, ¿estamos? Bueno, yo voy a hacer, miren, igualo la 1 y la 2. Este es trabajo algebraico. Igualo la 1 con la 2. Al igualar la 1 y la 2 me queda menos 2Y menos 2Z sobre YZ. Esto es igual a menos 2X menos 2Z sobre XZ. Entonces, las Z que están en los denominadores se cancelan. esto se cancela, se cancela. Y entonces nos queda menos 2Y menos 2Z multiplicado por X igual a menos 2X menos 2Z multiplicado por Y. Aplican propiedad distributiva. Entonces les queda menos 2XY menos 2XZ igual a menos 2XY menos 2YZ. Estos términos son iguales, se cancelan. Entonces acá nos queda menos 2XZ igual a menos 2YZ. Cancelan cancelan el menos 2, cancelan los Z. Entonces, X es igual a Y. Bueno, hacen lo mismo, hacen la 2 con la 3, chicos. Hacen la 2 con la 3 y llegan la 2 con la 3 trabajando algebraicamente, llegan a que Y es igual a Z. Entonces, efectivamente, la caja va a ser un cubo. Tiene que ser un cubo. ¿Y cuál es ese punto crítico? Si ustedes reemplazan, como la X igual a Y, la Y igual a la Z, o sea, X igual a Y igual a Z, entonces, reemplazan en la condición de vínculo y les queda X por X por X y menos B0 igual a 0. Entonces les queda que X cubo es igual a B O sea que X es igual a la raíz cúbica de B0 y ese es el punto crítico. El punto crítico, el P0 por llamarlo, va a ser raíz cúbica de B0 raíz cúbica de B0 raíz cúbica de B0. Bueno, ahí encuentro efectivamente, veo que la caja es un cubo. Yo tendría que ver que esa superficie es mínima, o sea, tendría que hacer el mismo razonamiento del ejercicio anterior, suponer que el Z está en término del XI y hacer todo el análisis, derivar implícitamente de la condición de vínculo y armar el GSIAN para ver que efectivamente la superficie es mínima. Pero no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero sí da. El punto es un mínimo relativo. ¿Estamos? Quiero hacerle, simplemente voy a dejar expresado el 13 y quiero hacer el 17 y el 22. Perdón, copiaron. En el chat voy a escribir la clave de la asistencia de los chicos de mi comisión de la 2R1 para que entren en el habla virtual y se pongan en el presente. F, P, S, K, todos son con letras minúsculas, D, U. Ahí les escribí en el chat. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, bueno. Perfecto. Pongan la asistencia. ¿Dónde? Deje el 13 acá. El 13 es el planteo. Porque si no, no me llega más. Dígame, pusieron la asistencia y avanzamos. Ya la puse yo, profesor. Perfecto. Anda bien, entonces, Cristian. Sí, sí. Bueno, dice, le hago un poquito el problema. Dice, calcule la distancia mínima desde el punto 5, 5, 0 al paraboloide Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, me pregunto, ¿cuál es la condición y cuál es la función? ¿La condición es el punto? No. Vos tenés un punto de coordenadas X y Z que este punto pertenece al paraboloide, ¿no es cierto? Es la distancia, profesor. Ajá, la distancia de ese punto que está en el paraboloide ¿a quién? Punto 5, 5, 0. Exactamente. Entonces, ahí dice, la distancia mínima. Entonces, la función distancia entre dos puntos, a este supongamos que es el punto P sub 0, la distancia entre los dos puntos, esa es la función. Entonces, les va a quedar así. La distancia entre dos puntos es la ecuación. La raíz cuadrada de X menos 5 al cuadrado más Y menos 5 al cuadrado más Z al cuadrado. Distancia entre dos puntos. Por cuestiones de cálculo, imagínense, esto es una función de tres variables independientes. Si nosotros tenemos que derivarlas respecto de X, respecto de Y, de Z, al tener una raíz, se nos complejiza mucho el cálculo. Entonces, en realidad, trabajamos con la distancia al cuadrado. Y es lo mismo. No se pierde nada. ¿Estamos? Entonces, vamos a considerar como función la distancia al cuadrado. Entonces, la función nos va a quedar así. F de X y Z igual a X menos 5 al cuadrado más Y menos 5 al cuadrado y más Z al cuadrado. Entonces, esta es la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros queremos minimizar. Es la distancia. La distancia es mínima. ¿Y cuál es la condición de vínculo? ¿Dónde pertenece el punto? ¿El paraboloid? Exactamente. Entonces, la ecuación X cuadrado más Y cuadrado menos Z, lo ponen así, igual a cero, es la restricción o la condición de vínculo. Bueno, entonces, tienen ahí la phi. Entonces, en base a eso, ya pueden trabajar como hemos hecho en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Acá, cuando resolví, les digo que tuve que determinar el valor de lambda cuando arman los multiplicadores de Lagrange y me ha dado 4. Y el punto crítico, el punto P sub cero, es 1, 1, 2. ¿Sí? Ese van a obtener como punto crítico. Y efectivamente, como quieren ver, que quieren minimizar esa distancia, ven que ese punto, en ese punto crítico, la función es mínima. Hay que hacer todo lo mismo que hicimos anteriormente. Quiero hacer el ejercicio 17. Porque es un poquito diferente. ¿Puedo avanzar? El 17 y el 22. Me dan el OK y avanzo. Y cuando, y si les preguntan cuánto vale esa distancia, lo que hacen es reemplazar en la función distancia, ¿sí? Reemplazan en ese punto crítico, ¿no? Entonces, al reemplazar, porque ese es el punto, el punto P en realidad. Es P. Entonces, reemplazan esa distancia de P a P sub cero con la raíz. Eso sí, ahí reemplazan con la raíz. 1 menos 5 es 4, entonces acá les queda 16 más 16 más 2 al cuadrado es 4, 32, 36. Entonces, esto les queda raíz de 36 igual a 6. Entonces, dicen que la distancia que ustedes, cuando pongan la conclusión, la mínima distancia la mínima distancia del punto 5, 5, 0 al paraboloide es de 6 unidades. ¿Estamos? Bien. Puedo pasar al ejercicio 17. 17. 18. ¿Sí, chicos, o no? Sí, perfecto. Bien, avanza. Vamos al 17. Estos son ejercicios. Yo he dejado mucho espacio porque son largos. ¿Y a dónde está el 17? ¿A dónde lo pegué? Agarra. Bueno. Dice. Bien, hay 320 metros de tela metálica disponible para acercar un terreno rectangular. Ajá. Dice, ¿cómo hay que construir la cerca para encerrar un área máxima? Supongamos que esto es X y que esto es X. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que quiero maximizar o minimizar? Está escrito en el área. El área. El área de la región. Perfecto. Ahí dice que sea de área máxima. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces va a ser X por Y. Entonces esta es la función. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes quieren maximizar. Bien. ¿Y cuál es la condición de vínculo? Que el perímetro sea 320. Claro, porque disponen de 320 metros de tela. Entonces va a ser 2X más 2Y igual a 320. Y entonces ahí tienen la restricción o la condición de vínculo. Ahí tenemos restricción. Ahí tenemos el FI. ¿Sí? Entonces esto es 2X más 2Y menos 320 igual a 0. Esta es nuestra FI de XI. Bueno, este yo sí les voy a resolver. Con multiplicadores de Lagrange vamos a obtener el punto crítico. Entonces, multiplicadores de Lagrange. Bueno. A respecto de X más lambda por FI de X. A respecto de Y más lambda por FI de Y. Condición de vínculo. FI de XY igual a 0. La derivada de A respecto de X es Y. Más lambda por la derivada de FI respecto de X es 2. La derivada de A respecto de Y es X. Más lambda. La derivada de FI respecto de Y también es 2. Y la condición de vínculo. 2X más 2Y menos 320 igual a 0. Bueno, ¿cómo resolví? He despejado el lambda. Es menos Y sobre 2. He despejado el lambda. Es menos X sobre 2. De acá, los lambda son iguales. Entonces, me queda menos Y sobre 2 igual a menos X sobre 2. Entonces, los signos se cancelan. Los dos se cancelan. Por lo que me queda que X es igual a Y. Encuentro una relación entre ellos. O sea que va a ser un cuadrado. Bueno, y entonces si X es igual a Y. Va a ser 2X en la condición de vínculo. Reemplazo, más 2X igual a 320. Por lo que me queda 4X igual a 320. X es igual a 80. Entonces, por lo tanto, tienen P sub 0 de coordenadas 80, 80. Porque el X es igual al Y. Punto crítico de la función. Bueno, hasta ahí tenemos el punto crítico. ¿Qué nos está faltando? Ver que sea máximo o mínimo. Pero como el área tiene que ser máxima, en realidad la función en ese punto crítico, ¿qué nos tiene que dar? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué opinan ustedes? Un máximo, profesor, ¿no? Un máximo. Exactamente. Nos tiene que dar un máximo. Bueno. Hacemos el razonamiento igual que en el ejercicio anterior. Ustedes tienen la función A que es igual a X por Y. Y tenemos la condición de vínculo. Tenemos una condición de vínculo, dos variables. Es decir, que una de ellas está relacionada con la otra. Entonces, podemos suponer que Y está en términos de X. ¿Sí? Porque tienen dos variables. O Y está en términos de X o X está en términos de Y. ¿De dónde lo sacan eso? De la condición de vínculo. Entonces, esa función A, haciendo el análisis como hemos hecho anteriormente, que dependía de las variables X e Y, pero X depende de X. Y depende de X. Entonces, en definitiva, esta es una función que solo depende de una sola variable, de X. Si ustedes hacen el diagrama de las variables, tienen el área que depende de X y depende de Y. Pero nosotros hemos supuesto, pues bajo la condición de vínculo, que el Y depende de X. Y el X depende de X. Entonces, X es la variable independiente. Entonces, como la función depende en definitiva de una sola variable, yo tengo que aplicar el criterio de la segunda derivada para ver si ese punto crítico, que es un máximo o mínimo. Entonces, yo necesito calcular lo que sería A' o F', digamos. ¿Cómo sería F'? Siguiendo el diagrama, va a ser la derivada de A respecto de X por X respecto de X más A respecto de Y por la derivada de Y respecto de X. La derivada de X respecto de X es 1. La derivada de A respecto de X es igual a Y. La derivada de A respecto de Y es X. Y la derivada de Y respecto de X, ¿de dónde la calculo? Que esto no es otra cosa que Y' de X, chicos. ¿De dónde la calculo, chicos? De la fórmula del perímetro. De, claro, de la condición de vínculo. Menos fi de X sobre fi de Y. Esta era nuestra fi, no se olviden, ¿no? Que acá inclusive yo se la puedo poner como menos 320 igual a 0. De ahí, esa es la fi. Bueno, entonces, de ahí calculamos. ¿Y cuánto nos va a dar esa derivada, chicos? Menos 1. Menos 1, perfecto, porque le da menos 2 sobre 2. Entonces esto le da menos 1. Entonces acá, esto le da menos 1. O sea que f' de X les ha dado Y menos X. Bueno, ahora hay que calcular... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué se ha borrado? Sí, ¿no? Se me ha borrado. F' de X es igual a A de X. Vuelvo a copiar. Bueno, sigamos derivando. Bueno, ¿cuánto vale, entonces, f' de X es igual, se me ha borrado, Y más X por menos 1. ¿Cuánto vale la segunda derivada de f respecto de X? Sin perder de vista que la Y depende de X. A esto lo tengo que volver a derivar. ¿Cuánto nos da? Y de X. Y de X menos 1. Pero Y de X es menos 1, menos 1. Y esto es igual a menos 2. Esta segunda derivada tiene signo negativo. Entonces, ¿qué concluimos? Criterio de la segunda derivada. Tiene un máximo relativo de análisis 1. ¿Bien? Bien, ya me si copiaron y vamos al último ejercicio. Gracias. 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 ¿Profe. Sí. Este ejercicio también se lo puede hacer sin Lagrange o no? Sí, también se lo puede hacer sin Lagrange, porque yo podría haber despejado, digamos, de la ecuación, de la condición de vínculo, despejar y, por ejemplo, y reemplazar en mi ecuación original, y me queda todo en términos de X y trabajar con eso. Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces las condiciones de vínculo no siempre son lineales, a veces son cuadráticas, y cuando son cuadráticas, no puedo despejar tan sencillo. ¿Estamos? Por eso lo hago con Lagrange, porque es como un método más general. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, vamos al ejercicio 22. Bueno, en el ejercicio 22, dice... No lo vamos a terminar, pero sí quiero plantear. Dice, determine la distancia mínima del origen a la recta intersección de los dos planos. X más Y más Z igual a 8. 2X menos Y más 3Z igual a 28. Pregunto, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la o las condiciones? La función sería de nuevo la distancia, ¿verdad? Sí, la distancia. Perfecto. Al origen, ¿no? La distancia del origen. Bien. Y en ese caso, ¿a dónde? A la recta de intersección de los planos. Ajá. Entonces, el punto que nosotros tenemos, el X, Y, Z, digamos, va a pertenecer a la intersección... A la recta, perdón. A la recta, que es la intersección de los planos. ¿Estamos? Bien. Bueno, pero dice de la distancia mínima del origen, ¿no? A la recta. Entonces, la distancia va a ser desde ese punto P al origen. Entonces va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Acuérdense que para evitar, digamos, los problemas estos de cálculo, nosotros como trabajamos con distancia al cuadrado. Por lo que la función nos queda X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Esta va a ser la función. Y es lo que nosotros queremos minimizar. Minimizar. Bueno. ¿Y cuáles son las condiciones? Dice el punto pertenece a la recta intersección de los planos. Entonces, tenemos dos condiciones. X más Y más Z igual a 8, menos 8, voy a poner directamente, igual a 0. 2X menos Y más 3Z igual a menos 28 igual a 0. La otra condición. Tenemos dos condiciones de vínculo en este problema. Esta es una FI 1 de X y Z y esta es una FI 2 de X y Z. Una FI 2 de X y Z. ¿Estamos? Entonces, cuando armamos el sistemita de Lagrange, cuando hablamos multiplicadores de Lagrange, nos queda así. La derivada de F respecto de X más lambda 1 por la derivada de FI 1 respecto de X más lambda 2 por la derivada de FI 2 respecto de X igual a 0. La derivada de F respecto de Y más lambda 1 por la derivada de FI 1 respecto de Y más lambda 2 por la derivada de FI 2 respecto de Y. Ahora hacemos todo respecto de Z. La derivada de F respecto de Z más lambda 1 la derivada de FI 1 respecto de Z más lambda 2 la derivada de FI 2 respecto de Z igual a 0. Condición de vínculo FI 1 de X y Z igual a 0 FI 2 de X y Z igual a 0. ¿Ya? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos ahí, yo voy a volver un poquito, uh, perdón, para que podamos derivar, para que lo escribamos al sistemita. No es un sistema sencillo, para nada. esto nos queda 2X más lambda 1 por 1 más lambda 2 por 2 igual a 0. 2Y más lambda 1 por 1 más lambda 2 por menos 1 igual a 0. 2Z más lambda 1 por 1 más lambda 2 por 3. igual a 0. Condiciones de vínculo X más Y más Z menos 8 igual a 0. 2X menos Y más 3Z menos 28 igual a 0. ¿Cómo resuelvo este sistema? Yo les digo qué es lo que hice. He despejado de la primera ecuación despejo X, de la segunda ecuación de espejo Y y de la tercera de espejo Z. Las tres variables me quedan en términos de lambda 1 y de lambda 2 y reemplazo en la cuarta y quinta ecuación. ¿Estamos? Bueno, una vez que reemplazo, voy a determinar, digamos, el punto crítico. en este no me ha quedado otra que encontrar lambda 1 y lambda 2. Bueno, les digo los valores porque no me ponen a resolver el sistema si no vamos a estar acá hasta las 9 de la noche. Bueno, lambda 1 nos ha dado 0. Lambda 2 da igual a menos 4. Y el punto crítico, el punto crítico es 4 menos 2 6. Ese es el punto crítico. Bueno, ahí no termina el ejercicio. Cinco minutos y termino el ejercicio. Bueno, ustedes tienen la función, les explico la segunda parte porque yo ahora tengo que ver si ese punto es un máximo o un mínimo, ¿no es así? Bueno, ustedes tenían la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a f de x y. La función. Y después teníamos las condiciones de vínculo. x más y menos z más z menos 8 igual a 0. Y la otra condición de vínculo 2x menos y más 3z menos 28 igual a 0. Entonces, tenemos dos condiciones de vínculo y tenemos tres variables. ¿Cómo están vinculadas las variables? ¿Qué podemos suponer? Que dos de ellas están relacionadas con una. Porque tenemos dos condiciones de vínculo tres variables. Entonces, podemos suponemos podemos suponer que y está en términos de x y que z está en términos de x. ¿Por qué? Porque tenemos dos condiciones de vínculo, chicos. Dos condiciones de vínculo y tenemos tres variables. Entonces, nuestra función f que depende de x y que depende de y pero que está en términos de x y que depende de z pero esto está en términos de x no es otra cosa que una g de x. Si ustedes hacen el diagrama de las variables la f depende de x depende de y y de z pero cada una de ellas dependen de x. x es la variable independiente. Entonces, si es una función de una variable tengo que aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar si es máximo o mínimo. ¿Cómo sería g' de x? Siguiendo el diagrama va a ser la derivada de f respecto de x por x respecto de x más la derivada de f respecto de y por y respecto de x más la derivada de f respecto de z por z respecto de x y entonces ¿qué me queda? La derivada de f respecto de x es 2x la derivada de x respecto de x es 1 la derivada de f respecto de y es 2y ¿y cuánto vale la derivada de y respecto de x ¿de dónde la calculo chicos? Que esto no es otra cosa que y' de x ¿de dónde la calculo? De las condiciones de vínculo ¿pero cuántas condiciones de vínculo tenemos? 2 ¿cuántas variables dependientes tenemos? 2 ¿cuántas variables independientes? 1 con jacobiano entonces acá va a ser el jacobiano de fi 1 fi 2 respecto de las variables dependientes respecto de y z en el numerador el jacobiano menos el jacobiano de fi 1 fi 2 respecto de las variables acá tengo que poner estoy derivando respecto de x z con los jacobianos esto cuando ustedes lo calculen me da menos un cuarto entonces acá voy a poner menos un cuarto más la derivada de f respecto de z que es 2 z y la derivada de z respecto de x exactamente lo mismo con los jacobianos fi 1 fi 2 respecto de quién de y z menos el jacobiano de fi 1 fi 2 respecto de y x este jacobiano me ha dado menos tres cuartos entonces acá reemplazan por el menos tres cuartos entonces g prima de x nos da como resultado 2 x menos un medio de y menos tres cuartos no tres medios de z vuelvo a derivar la segunda derivada de g respecto de x es 2 menos un medio por y prima que es y de x menos tres medios por z de x reemplazo la segunda derivada nos queda 2 menos un medio por menos un cuarto menos tres medios por menos tres cuartos esto me ha dado como resultado trece cuartos es una cantidad positiva esa derivada entonces que pasa si me da positiva como es la función que tienen en ese punto un mínimo un mínimo y como queríamos nosotros que sea la distancia que sea mínimo exactamente tiene un mínimo relativo en el punto cuatro menos dos seis y ahí termina el ejercicio alguna duda esto requiere de mucho razonamiento no es de memoria no sé si se han dado cuenta para máximos y mínimos y utilizo mucho lo que vimos en las clases anteriores implícita regla de la cadena si es como que engloba engloba mucho este tema uy detengo detengo después me subí el videíto chicos chicos